¡Gracias! Juegos de agua, la piscina y las monitoras también que son muy majas. Estamos las dos de primeras pero creo que vamos a hacer un buen team y que pueden salir cosas muy chulas. A mí lo que me gusta es que esta no es la típica escuela de verano. ¿Vas a hacer muchas amigas y amigos? Sí, pero para eso necesitamos tiempo. ¡Gracias!